Bellos momentos para gran parte de la ciudadanía, postales tristes para otros. El sistema frontal que trajo heladas y caída de nieve impactó duramente a quienes dedican su vida a la producción agrícola. Hay familias, hay familias de esto, la gente come de esto, entonces vivimos de esto. Si esa es la tristeza que uno tiene, pues que invirtió, pero no vamos a recoger ni la mitad de lo que tenemos invertido. Dolor de Sara, que al igual que otros tantos agricultores de la zona centro-sur del país, ha visto mermada su producción en casi un 40%. Solo maleza existe hoy donde debería haber hortalizas, las mismas que aunque pocas, llegarán hasta mercados y ferias con un alza considerable. Se supone que va a ser más caro, porque si, por ejemplo, yo tenía brócoli, ya supongo que tenía holistaria de brócoli, ya, pedí yo holistaria. La otra persona que va a cosechar, de por sí va a pedir más, porque va a estar luchando solo. Y como se están perdiendo, va a estar más caro, este año va a estar más cara la verdura. Aumento que comerciantes como César ya resienten. Los letreros que hoy muestran el valor de sus productos de a poco se van actualizando, avisando a sus clientes de los cambios. ¿Qué es lo que más ha subido acá? La lechuga. La lechuga ha subido estas últimas dos semanas. Lechuga, repollo, la verdura chica también. Ejemplo, cilantro, perejito, todas las cosas han subido bastante. Ensaladas, tortillas y hasta el chucrut de los completos se verán encarecidos. El repollo pasó de 1.200 a 1.800 pesos. La coliflor subió 500 pesos, llegando a los 1.800. Pero quizá lo más llamativo es el precio de la lechuga, que en los últimos días se duplicó en el centro de abastecimiento de Talca. ¿Cómo enfrentan este aumento los consumidores? No, no compro nada tanto de eso, compro más el tomate, que está más económico. Eso es lo más caro, el tomate, la cebolla, la papa, se mantienen a los mismos precios. Cebollín y cilantro son otros de los vegetales que podrían ver afectados sus precios, principalmente las zonas productoras que van desde Atacama hasta los ríos, las mismas regiones que serán apoyadas con recursos transferidos a más de 8.000 familias por la declaración de emergencia agrícola. Hay diversidad y dinamismo, hay ganas en nuestros pequeños, medianos y grandes agricultores y podemos decir que no estamos a puerta de ninguna crisis relevante en eso. Impulso que esperan ayuda a sobrellevar los efectos que las nevas, zonas y heladas han provocado agricultores de la zona centro-sur, como Sara, mientras los consumidores esperan que el clima no siga impactando en los precios de coliflores, repollos y lechugas. Gracias. Gracias.